Música Uno de los criterios fundamentales ha sido que fuera máxima calidad y originalidad en cuanto que sean piezas únicas en las colecciones de retratos en relación a otras instituciones por ejemplo está aquí presente el retrato de Isabel la Católica de Juan de Flandes que es un retrato único como el retrato más conocido y fidedigno de la reina o por ejemplo obras que han sido prácticamente inéditas y completamente desconocidas para el mundo generalizado o piezas que ha intentado acoger toda la tipología de retratos que existen establecida para los 500 años que recorre esta exposición Música Hemos intentado hacer la evolución estilística del retrato a lo largo de su historia empezando por el primer retrato que tiene la colección real que es el retrato del Duque de Borgoña del taller de Roger van der Weyden de hacia 1450 Música 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 Música